Para todos los niños que gustan del séptimo arte o se sienten atraídos a vivir una experiencia detrás de cámaras, no se pueden perder la propuesta del curso de Cine Mudo por Niños, un curso de invierno que por primera vez se va a ofrecer dentro del proyecto Cineastas en Acción. Iniciativa de la directora y productora Dora Guzmán Arte en Video, que desde hace varios años ofrece este curso, por lo general durante la época del verano y que ahora innova presentando una oferta para estas temporadas de fin de año. Para mayores informes se pueden comunicar al número 4421-867312. El cupo es limitado y las inscripciones arrancan este 16 de diciembre y hasta el próximo día 20. Se trata de cinco sesiones intensivas con profesionistas en la materia los sábados 18 y 25 de enero y primero, 8 y 15 de febrero, de 10 a 15 horas. El único requisito fundamental es que los niños interesados en participar se encuentren entre los 9 y 14 años y sean amantes del cine. Para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.